Para acercarte a la ingeniería y veas que está presente en tu vida cotidiana Ingeniar en Radio, el programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata Con Viviana Parlatore y Marco Saktis Ingeniar en Radio, un programa con compromiso social Buenas noches a todos, ¿cómo están? Muy bienvenidos, aquí estamos como cada miércoles para compartir con ustedes Una hora de información en esto que es Ingeniar en Radio El programa de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata Y como siempre, Marco Saktis, aquí presente ¿Cómo estás, Marcos? ¿Qué tal, Viviana? Y buenas noches a toda la audiencia de Radio Universidad Muy bien, Marcos, como decano de la Facultad Hoy con un programa especial, ¿no? Un especial sobre el ingreso a la Facultad de Ingeniería Sí, el ingreso y este cuco que son las matemáticas Vamos a hablar un poco de todo eso Muy bien, así que vayan tomando nota Aquellos que por ahí tienen, rondan la cabeza la posibilidad de estudiar Una de las carreras que dicta la Facultad de Ingeniería Tomen nota, vayan buscando, preparando la libretita, lápiz y papel Porque vamos a dar mucha, mucha información acerca de todo lo que tienen que saber Para ingresar a la Facultad de Ingeniería y permanecer claramente Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de La Plata Una tradición en la formación de ingenieros con capacidad de entender los fenómenos sociales Y contribuir al desarrollo de la comunidad Cinco minutos pasaron de las ocho de la noche Vamos a recordar las vías de comunicación 422-0295 422-0295 Para quienes quieran comunicarse con nosotros También nos encuentran en Twitter como Arroba Ingeniar en Radio a través del mail Ingeniar en Radio arroba gmail.com También a través de la Facultad de Ingeniería de la página, ¿cierto Marcos? Sí, sí, ahí están todas las coordenadas Todas las coordenadas, muy bien Porque también Ingeniería tiene su canal en YouTube Así que ahí también pueden repasar todos los programas Muy bien, damos comienzo formalmente a este programa Para saludar ahora a la profesora Rosana Di Domenica Antonio Ella es Secretaria de Gestión y Seguimiento de Actividades Curriculares de la Facultad ¿Cómo le va, Rosana? Viviana Parlató, le la saluda Hola, Viviana, buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, gracias por atendernos Y acá estamos listos, preparados Para conocer cómo es que se implementa el curso de ingreso en la Facultad de Ingeniería Bueno, vamos, hola Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Ro? Vamos a ver en qué puedo ayudar yo a tanto a brindar información Como a los alumnos que estuvieran escuchando e interesados en querer estudiar esta carrera Estas carreras de ingeniería que como ya se mencionaron en otros programas, ¿no es cierto? Tenemos 12 carreras, la oferta académica brinda nuestra facultad 12 carreras Y o sea que los alumnos que están interesados en estudiar ingeniería pueden tener distintas opciones para elegir dentro de esta interesante carrera ¿Y el curso de ingreso está pensado para todos en principio, independientemente de la carrera que elijan? Exactamente, el curso de ingreso a la facultad lo que hace es una nivelación de los contenidos de matemática Que los alumnos deberían disponer y dominar al momento de querer ingresar a las carreras de ingeniería Y para ello se está implementando este curso desde hace muchos años Con el fin de nivelarlos, de darles las oportunidades de lo que el colegio a lo mejor no pudieron reforzar Y de esa manera poder ingresar a las primeras materias de la mejor manera posible Para que el tránsito entre la escuela secundaria y la vida universitaria sea lo más suave posible Y para nadie sea traumático Ahora Robien, independiente de derecho de autor, que después vamos a hablar, quien tuvo esta idea hace mucho tiempo Pero hace un par de años que nosotros la venimos implementando y cada vez ajustando más Para que sea lo más parecido al curso de nivelación de febrero Ahora vamos a comenzar para aquellos chicos, sobre todo que están en la secundaria en el último año Y que tal vez estén aburridos, que no estén haciendo nada Poder hacer el curso de nivelación acá en nuestra universidad, acá en La Plata Sobre todo para los platenses y para la región ¿Cuándo estaría empezando esto, Rosana? Bueno, como bien vos dijiste, tenemos una modalidad que sería anticipada Llamémosla, en la página está bien diferenciada, en nuestra página tienen toda la información Los chicos dentro de ingresantes Tenemos una modalidad anticipada que es en el segundo semestre Esta modalidad en principio arranca para los alumnos aproximadamente a fines de agosto, principios de septiembre Y la idea es que ellos estén viniendo a la facultad a hacer este curso durante los meses de septiembre, octubre y noviembre Y esta modalidad que está ofreciendo la facultad es para los alumnos que están en un radio de 60 kilómetros de La Plata Y que puedan venir a la facultad a tener este apoyo que ofrece la facultad para que estén mejor preparados En el caso que los alumnos que están a 60 kilómetros del radio de la ciudad y pueden venir a hacer este curso presencial Y lo aprueban, después no tienen que hacer la otra modalidad Que es la intensiva, que es la del verano, la que asusta a todos porque empezamos a fines de enero y todo lo demás Pero que es una modalidad bien intensiva y también entretenida O sea, vienen todos los días y refuerzan todo lo que les faltó Bien vale, ¿no? La aclaración que hacía Marcos recién o la observación respecto de que es un curso de nivelación Es distinto hablar de, si bien es al comienzo de la carrera, pero usted de alguna manera lo remarcaba El objetivo es poder nivelar en la disciplina, ¿no? ¿Por qué no curso de ingreso? Porque todos los que ingresan ya son alumnos de la universidad y de la facultad de ingeniería El curso de nivelación es una materia más Todos, bueno, no es distinto, yo siempre digo a la secundaria que uno va pasando por año En la universidad se pasan materias Y cada materia, muchas veces, una es correlativa de otra Bueno, el curso de nivelación es la primera materia, podríamos decir, con una correlativa O sea, para poder después cursar cualquier otra materia en nuestras carreras Tenemos que aprobar este escalón inicial que es el curso de nivelación Que son contenidos del secundario Bien Ingeniera, ¿es matemática y alguna otra materia también? No, básicamente son cinco unidades temáticas de matemática Pero básicamente son contenidos matemáticos que los alumnos deberían disponer Para poder facilitarles, cursar las primeras materias de cada una de las carreras Este curso nivelatorio es independiente de la carrera que ellos elijan Por supuesto que igual están divididos en grupos por las diferentes especialidades Y entonces los chicos ya se van conociendo, van generando amistades Y quería completar la información que los alumnos que no estén a 60 kilómetros dentro del radio de la ciudad También se hace un curso a distancia para aquellos que están a un radio mayor Este, con idea de darles también a ellos un apoyo de los contenidos que puedan Y con actividades didácticas que puedan ir haciendo para ir reforzando Mientras cursan el último año del colegio secundario Claro Y para este segmento, digamos, de estudiantes En caso de que los superen favorablemente a esta instancia ¿En febrero tienen que iniciarlo también al curso o no? No, los chicos que hacen el curso de apoyo y aprueban el curso de nivelación Después no tienen que venir a hacer el curso del verano Bien, bien Pero sí pueden venir a hacerlo de manera optativa Claro O sea, a pesar de haber aprobado el curso de apoyo Aquellos que igual quieren venir y reforzar determinados contenidos O unidades temáticas que se dan por semana durante el verano Porque tenemos muchos alumnos que lo han hecho Por eso lo menciono Claro Pueden venir y participar en esas clases y reforzar esos temas ¿Cuáles son los requisitos para probarlo? Para superarlo Sabemos que hay distintas instancias, ¿no? Pero, en principio, ¿qué condiciones tienen que reunir? Los chicos van a... tienen que aprobar un examen Donde se les miden las habilidades necesarias que la facultad considere La cátedra de ingreso considera que son las necesarias para que el alumno esté preparado Para poder cursar favorablemente las primeras materias Y para eso tienen que aprobar un examen de ingreso Este... superando el 60% de los contenidos que se les propone Este... se les evalúa Ahora, nosotros... La cátedra de ingreso genera diferentes estrategias Para que estos alumnos puedan transitar durante este curso de ingreso Tanto la modalidad está anticipada Que es la que comentaba Marcos Que se da en este segundo semestre Y para lo cual ya estamos casi preparados Si hay información en la página Que los alumnos pueden visitar Para... para enterarse De la forma de inscribirse a este curso de modalidad anticipada Que es durante el segundo semestre del año Y aparte en el caso que lo hagan Y no lleguen a aprobar los dos exámenes que se les toma Se les toma dividido en dos exámenes ¿No es cierto? Las cuatro unidades temáticas Este... en el caso que no lo lleguen a aprobar Después pueden hacer el otro curso Bien También... ahora estamos... Bueno... te lo... Más que todo te lo quiero preguntar Pero quería ver cómo... cómo introducirlo Suponete que hay un chico que dice ¿Estaré yo preparado para matemática? ¿Y tengo que ir a hacer el curso? ¿Cómo podría saber si yo... ¿Qué es lo que me falta? Si los conocimientos que me dieron la secundaria O aquellos conocimientos que me dieron Y hace mucho tiempo y los tengo olvidados ¿Me acordaré de esto? ¿Qué necesitaré? ¿Qué está haciendo la facultad en este sentido? Rosana Bueno... desde hace tres años Desde el 2013 La facultad participa Este... de una... De una... este... Idea del... del CONFEDI En conjunto con... con el Ministerio De un test diagnóstico Nosotros venimos realizando un test diagnóstico Desde hace... desde el año 2013 Con el cual... De manera anónima y voluntaria Los alumnos pueden medir sus habilidades Este... haciendo un test en línea Donde ellos mismos reciben su propio... este... Su propio diagnóstico Como les fue en esa... en esa evaluación Y... y lo que logra este test Es... o... o... la idea El objetivo del test, ¿no es cierto? Es... eh... tener... eh... una medida O un diagnóstico del perfil De... los alumnos que... Están interesados en estudiar... eh... ingeniería Con esto lo que logramos nosotros Como... facultad de ingeniería Al ser... al ponernos... eh... digamos... Al interesarnos en... en tomar esta estrategia Ideada por el CONFEDI En conjunto con la Secretaría de Políticas Universitarias Fue... tener una medida De que... la facultad también No solo el alumno tiene la medida De cómo está viniendo a hacer este curso Sino que nosotros como facultad Tenemos la medida de quiénes son los alumnos De cómo están los alumnos Y poder tomar medidas De refuerzo en determinados temas O unidades temáticas Para reforzar durante el curso de ingreso En eso... en lo que nosotros vemos Que podemos colaborar e intensificar Uh-huh... y los alumnos que quisieran Eh... poder auto-evaluarse ¿Cómo deben hacer? Mmm... pueden acercarse a la facultad Y... y... contactarse con la catedra de ingreso Pero en particular... eh... siempre... eh... En estos últimos tres años Nosotros desde la Secretaría Este... lo que hacemos En combinación con la catedra de ingreso Es... generar... eh... una instancia Para que los alumnos vengan a los laboratorios Que... de la facultad En el edificio central Y les tomamos este test en línea Ah... muy bien Con lo cual... eh... a todos los alumnos interesados Y que se acercan a la facultad Y que están haciendo el curso Y que inician el curso Les tomamos ese test Uh-huh... muy bien Entonces les ofrecemos de hacerlo De manera voluntaria Y... y el alumno recibe A pesar de que no pone ni su nombre Ni su apellido Si puede poner un mail En el cual recibir sus respuestas Si... eh... la novedad para este año Es que... hemos presentado un plan Al ministerio Eh... donde... estaríamos previsto Hacer visita a las escuelas Ah... Entonces estamos viendo De poner... concedir los recursos Para visitar las escuelas Y hacer este test En forma portátil diríamos Entonces iríamos a una escuela Estamos viendo como Tendríamos que tener internet O eso estamos viendo como solucionarlo Caeríamos con 20 computadoras Portátil Que interesante Y aquellos chicos Que quieran medirse Para ver como están Y lo interesante Este examen Que es multiple choice Uno dice Ejercicios de matemática Y se contestan Multiple choice ¿No? Bueno... O sea hay que hacer algunos numeritos a mano Pero esto es lo bueno Y hay una base de datos O sea que los problemas son aleatorios Que reciben 5 problemas los chicos Y lo van solucionando Eso es lo que quisiéramos hacer Si bien el curso nuestro en la facultad va a empezar La idea nuestra es De acá a fin de año Recorrer escuela Y acá un poco la ambición nuestra Con Rosana Es salir del Radio La Plata E ir al interior de la provincia Ranchos Chascomús Bueno Trenquelauken Digo nombres ¿No? Sí, sí Y me parece difundir un poco Aunque estos chicos No sean alumnos de nuestra facultad Pero la idea es Que le pierdan el miedo a la matemática Claro Enorme desafío ¿No Rosana? Sí, pero interesante Y además muy valorado por los alumnos Porque este test Además de Como dijo Marco Se generó en línea Es una herramienta para evaluar competencias matemáticas Para De acceso Con qué habilidades vienen los alumnos Que aspiran a estudiar ingeniería Además después De generarle los 5 problemas Y ellos elegir la respuesta Y como recién dijo Marco Ellos tienen que hacer cuentas Para poder elegir la respuesta correcta Claro Digamos Después de eso Les hace una Una encuesta Y la verdad que los chicos Valoran un montón En que Los comentarios de los alumnos Que realizan el test Es que encuentran muy interesante El interés Que se muestra Por poder Saber en qué estado Llegan Y poder ayudarlos Claro A mí me parece muy interesante Remarcar Desde el lugar En que se paran Las autoridades Y los docentes De la facultad de ingeniería Porque La verdad que muchas veces Escuchamos Y son muy castigados Los alumnos Que no se desempeñan Muy bien en matemática Como también en otras disciplinas Pero Siempre es noticia Cuando salen mal Los porcentajes de alumnos Que desaprueban en matemáticas El gran cuco Y es interesante Poder Este Pararse desde otro lugar Para Para enseñarles a los chicos Y entender que Bueno Justamente Dándoles las herramientas Y las oportunidades Todos los alumnos Pueden superar ¿No? La materia Exactamente Que no sea un cuco ¿No es cierto? O sea Lo que hay que disponer Los alumnos Tienen que disponer El tiempo Y la dedicación Y las ganas Claro Yo digo que Querer es poder Entonces Queriendo En la facultad Van a encontrar La disposición De todos nosotros Este Para Para poder Colaborar con ellos ¿Cómo Es la relación El vínculo Entre los docentes Y los chicos? Sabemos que la facultad De ingeniería Es pionera Por ejemplo En el sistema de tutorías Y además Que tienen una relación Muy cercana Con los alumnos Sí Exactamente Sobre todo Digo La parte del ingreso Que es tan crucial ¿No? Porque los chicos Como ya sabemos Vienen de otros lugares Es todo nuevo Entonces Esa instancia Es muy sensible A todos Exactamente En particular Hay tutores Que acompañan Todo este proceso De los alumnos Que son alumnos avanzados En ingeniería Y que Y que pasa a ser importante Por ejemplo En esta etapa De conocer El estilo De vida universitaria Para los alumnos Porque no es solo Cómo me fue O cómo no me fue En matemáticas Sino que también En cómo me desempeño Cómo Me relaciono Con mis profesores Con mis compañeros Con gente que no conozco En una ciudad Que desconozco O sea Son muchos los factores Que influyen Claro Este Para que todo les resulte Pero bueno Volviendo a las modalidades Del curso de ingreso Perdón que Sí Retrocedo Pero a lo mejor Quedaron inconclusas Desde mi parte De la explicación No solo tenemos Esta modalidad Este Con todas las estrategias Que agregamos Del test diagnóstico Y todo lo demás Que esto Que lo vamos a extender Y todo Sino que Para todo aquel Que no resulta O que En esta instancia Del segundo semestre Por diferentes razones No alcanza Los objetivos El curso de nivelación Fuerte Es el que El que Mayor Este Peso Le da Al alumno Sobre refuerzos De actividades Sobre matemáticas Es el curso presencial Porque están Cinco horas por día En la facultad Entonces Digamos Ahí Lo que no resultó antes Suele terminar De resultar Claro Es el curso De modalidad B Muy bien Y si además Ese curso De enero y febrero No les diera Resultado También tienen Una modalidad B2 Que es la que Se produce Y los chicos Pueden volver A cursarla Durante el primer Semestre Del otro año Claro No empiezan Las materias En el primer Semestre Las empiezan En el segundo Si este curso Les dio resultados Perfectamente Tomando lo que usted decía Al comienzo Ingresando a www.ing.unlp.edu.ar En el segmento De ingreso Está toda la información Sobre las fechas De inscripción A las distintas modalidades Mucha atención Porque a partir Del 10 de agosto Es la primer fecha Para inscribirse A la modalidad A Y bueno A partir de ahí Tienen todo el cronograma Así que muy atentos A aquellos que estén Interesados En poder inscribirse Rosana Le agradecemos mucho Este contacto Seguramente es el primero De muchos que sucederán Porque en breve Entramos Toda la universidad Entra En el tema De las inscripciones En los ingresos Seguramente va a ser motivo De una nueva consulta Gracias por este tiempo Bueno No, les agradezco a ustedes Muchas gracias Por la participación Y por el llamado Muy bien Hasta luego Hablábamos entonces Con la profesora Rosana Di Domenica Antonio Ella es secretaria De gestión y seguimiento De actividades Curriculares De la facultad Una cosa solamente Para redondear Vos dijiste Lo dificultoso Que era Y aprobar Yo siempre digo Y lo hemos comprobado Con el tiempo Nosotros tomamos Un examen libre A fin de año Antes de esta modalidad Y solamente aprobaba Que era todo escándalo Aparecía en todos los diarios Decidimos una vez No darlo más Solamente aprobaba El 8% El 10% De los chicos Que tomaban el examen En diciembre Pero el curso Que después dábamos En febrero Y los últimos días de enero Terminaba aprobándolo El 80 El 90% De los chicos Esa noticia Nunca se daba Claro Ahora ¿Somos unos genios Enseñando matemática En la facultad? No Es evidentemente Que los chicos Tienen el conocimiento De las matemáticas Tal vez lo hayan dado Tardíamente En la secundaria A principios A los primeros años Y dejado de dar Pero evidentemente El hilo conductor Entre la secundaria Y la universidad En algún momento Con el tema matemática Se pierde Claro Porque si no En un mes No podemos Un chico que no Que no aprobó El 10% Y en un mes Nosotros dando un curso Aprueba el 80% Evidentemente Esos temas Los traían Por eso Creo que La articulación Entre la universidad Y la secundaria Todavía nos falta Una vueltita más Muy bien Pasaron 27 minutos De las 8 de la noche Momento de una tanda En Radio Universidad Seguimos en Ingeniar en Radio Gracias A quienes se comunican Al 422-0295 O nos siguen en Twitter A través de Arroba Ingeniar en Radio Marcos No todo es Digamos Cuando uno dice Vamos a estudiar A la universidad Es mucho más Que la cuestión Estrictamente académica Por ejemplo La universidad Ofrece la posibilidad De que los chicos Practiquen deportes En el campo En el predio deportivo Que la universidad Tiene en 50 y 117 Esto es interesante Porque Sobre todo Para aquellos que vienen De lejos La posibilidad De integrarse De sumarse A alguna actividad Deportiva Lo pueden hacer De manera competitiva Sumándose a los planteles De las distintas disciplinas Vole y básquet Etcétera O directamente Como simple Recreación Todas las chances En 50 y 117 Es un campo Extenso Con pileta Con todas las instalaciones Está muy bueno Esta posibilidad Que también Forma parte De la vida universitaria Ahora sí Seguimos Con lo previsto Con lo pautado En este programa Y lo decía Marcos recién El cusco Que son las matemáticas Y esta intención Que tenemos De poder derribar Derribar este mito O este fantasma Para eso Saludamos A la licenciada En matemática Liliana Carboni Ella fue profesora Y directora Del departamento De ciencias básicas De la facultad Y actualmente Se desempeña Como profesora consulta ¿Cómo le va Liliana? Viviana Parlatore La saluda Buenas noches Para vos Y buenas noches Para todos los oyentes Gracias por atendernos Y para el ingeniero Actis Que también está por allí Muchas gracias Acá está Acá está Claro Bueno Profesora Cuéntenos ¿Cómo es Enseñar matemática? ¿No? Porque Difícil Ardua tarea Una de las De las materias De las disciplinas Más temidas En realidad Eso es un poco Un mito Bien Porque Se le forma al chico En el secundario El mito De que la matemática Le va a ser Complicada Su carrera Si elige Alguna de las Carreras De ciencias duras Química Ciencias exactas O ingeniería Cuando él Entra Y decide Estudiar ingeniería Yo escuché Recién a Roxana Las distintas Formas En que se les ofrece Para poder entrar Una ayuda En la parte De matemática Yo lo que le Quería ampliar A Roxana Es que Justamente Cuando dictamos La matemática Tanto en la modalidad A Modalidad B Y las demás modalidades Del curso de nivelación A mí no me gusta Llamar ingreso Bien Sino curso de nivelación Se lo damos Con una metodología Que es la misma Metodología Que se le dan Después La misma Las matemáticas Correspondientes A las materias De años superiores Quiero decir Con esto Nosotros no le damos Una fotocopia Con ejercicio Y aplicamos El primer ejercicio Y el chico repite No Allí el chico Pasa a ser actor Él deja De estar escuchando Y alguien le está Diciendo las cosas Y él empieza A trabajar Con un problema Trata de resolverlo Por supuesto Un problema Muy sencillo Porque estamos Hablando Tanto del curso De nivelación Como de las primeras Matemáticas Que es matemática A Entonces son Con problemas Muy sencillos Que él va a usar Justamente La matemática Que le dieron En la escuela secundaria Yo trabajé mucho En el ingreso Y además Me preocupé mucho Porque el fracaso Duele a esa edad Tremendo Es tremendo Porque Uno se imagina Bueno Dentro de la universidad Con todas las ilusiones Y ya la primera Materia de matemáticas Ya me va mal Ya me daban una vez Dos veces Es desalentador Claro Entonces nosotros Junto con otras profesoras Con la profesora García La profesora Caternetti Siempre nos preocupábamos De decir No, hay que buscar Una solución Que esta transición De este secundario A la universidad Se le Sea más fácil A la de alumno Él se sienta Más cómodo No sea Una traba enorme Y entonces Empezamos a pensar Cómo lo podíamos usar Y entonces dijimos Bueno, implementemos Lo mismo que vamos a implementar En el nuevo plan Que es el plan 2002 En aquella época Del último plan Que tuvo ingeniería Que tiene en este momento Ingeniería Entonces ¿Qué decidimos hacer? Primero Separarlos en grupo De acuerdo a las carreras Que ya lo dijo Roxana Y preparamos Y preparamos un material especial Bien afianzados Bien afianzados En la misma matemática Y la misma matemática Son los mismos temas Pero dados en otra forma Claro Con personal especializado Que lo lleva a él A pensar en las cosas Él deduce Sus propios conocimientos Aprende a razonar Él aprende a razonar Justamente Se acaba la memoria Claro Él lo único Que tiene que poner allí Como le decimos siempre Es que Él se tiene que sentar Con su cuaderno Su lápiz Antes Su computadora Ahora Y el hecho De que estén separados Por grupos De una misma carrera Hace que Se vayan formando Grupitos más chicos Para estudiar juntos Claro Porque se le hace Muy difícil Si estudia solo Porque no tampoco Digamos que Estudiar matemática Es arduo Claro Y no es una cosa fácil Que con el facilismo No va Él se tiene que sentar Tiene que estudiar Pero lo va a poder hacer Porque la facultad Le ofrece todo Como dijo recién Roxana No importa si la primera vez No lo pude En febrero Porque enseguida Tengo otro No pierdo un año Enseguida tengo otro Y vos te preguntarás Bueno pero Los otros que aprobaron En febrero Siguen Y este quedó atrás No Porque todas Las materias En ingeniería Todas las materias Se repiten En los dos cuatrimestres Claro Eso Yo no lo he visto En otras facultades He estado en otras Y yo eso no lo he visto O sea que él no se va Se atrasará Un cuatrimestre Pero va a entrar Con los conocimientos Fijados Y con más facilidad Para seguir adelante Claro Y además va a llegar Un momento En que efectivamente Se va a nivelar Digamos Va a estar en condiciones De seguir el curso De este Del resto De las materias Claro No es lo mismo El que viene Del común colegio nacional Independiente De la universidad Con profesores especializados Que el que viene Del interior Aunque nos llevábamos Mucha sorpresa Había alumnos Del interior Que eran muy buenos Muy pero muy buenos Antes cuando el ingreso Era en otra forma El curso de nivelación Era distinto Este Como era con un coordinador Bueno Ahora es Profesor Por grupos chicos De la misma especialidad Y se enseñan Las mismas cosas No Ningún tema nuevo Yo me gustaría Tanto que esto Lo escucharan Los alumnos Que en este momento Están en la escuela Secundaria Terminando Y decidiendo Si seguir o no Ingeniería Porque con el hecho De que le dicen Si pero en ingeniería Hay que rendir Y hay que aprobar Para entrar Claro No No nos asustemos No hay que aprobar Si es cierto No sé Hasta que no esté aprobada El curso de nivelación No van a poder seguir Pero no es que tengan Que aprobarlo de entrada Y si no Bueno estás afuera Claro Y además Comprender Desde el momento Que se inscribió Él es alumno De la facultad Claro Y está atendido Y además La carrera Tiene un director De carrera A donde él puede ir Y preguntarle Yo no sé Tengo dudas De esto De esto De esto Le parece Que seguiré esto O sea Está atendido Permanentemente Eso es interesante ¿No? Que también Con influencias básicas Yo estuve 10 años Como directora Ellos tenían Las carteleras Al día Nosotros nos preocupábamos De que las evaluaciones Fueran puestas De manera tal Que ninguna Se las repitiera En un día Que ninguna Se las repitiera En el día siguiente Y era todo coordinado Liliana Usted mencionó recién Y un poco La clave es El modo En que se enseña Matemática A lo largo De su trayectoria Y su experiencia En la facultad ¿Cómo ve A los planteles Docentes Ahora Han modificado Efectivamente Un modo más Atractivo De enseñar Para que además Aprendan a razonar ¿No? Yo cuando yo comencé Eran las clases magistrales En los grandes anfiteatros Y nosotros teníamos De los que entraban Un tercio Que aprobaba Un tercio Que desaprobaba Y un tercio Que ni aparecía O desaparecía Entonces Eso decíamos No puede ser No puede ser Claro En algo tenemos Pero claro Yo llegué a tener 180 alumnos En un curso ¿Cómo los podía atender? Entonces Pensamos primero En disminuir Y hacer más cursos Y después La idea esa De que son Ocho chicos Trabajando en una mesa Con libros Con computadora Entonces El problema Se le da Y entre todos Lo discuten Y entre ellos Se ayudan Y el primer año Porque yo hice Estaba en ese momento Y hice toda la estadística De cómo le había ido Notamos un cambio Pero impresionante Con el otro chico Que de antes Que bueno No era lo mismo Porque 150 No lo podemos atender De la misma forma Que atendíamos Hace 50 50 65 Creo que teníamos El primer año Estamos hablando Con una mujer apasionada Por lo que hace Claramente Yo quiero mucho La facultad de ingeniería Yo digo que Fue mi segunda casa Se nota Lo sigue siendo Y mucho Y trabajamos Y siempre nos preocupamos Primero Fue solucionar el problema De cómo insertábamos al chico Una vez que logramos Íbamos a las escuelas Hablábamos con las escuelas Después se nos ocurrió Que era mejor hablar Con los centros regionales Viste Los centros de Cerca de la provincia No sé De desarrollo Claro Que son de estudiantes Fuimos y le dimos material Y le dimos material Para que llevaran a las escuelas A de sus pueblos Cosa que el chico del interior Ya viniera Bueno Después Pensamos En lo de la repetición Porque no fue fácil Los alumnos Para poder comprender Esa disciplina Tanto para estudiar la ingeniería Como para comprender la vida Para todo Porque te enseña a razonar Yo tengo esto Voy a esto Cuál es mi camino Este El más corto No voy a elegir el camino más largo Claro Yo tengo esto Y tengo que llegar acá La matemática te enseña A razonar Hasta en las cosas más simples En arreglar algo en tu casa En lo que fuera Yo será que estamos acostumbrados Bueno En lo que hicimos matemática Estamos más acostumbrados Pero el alumno de ingeniería Sale con eso Claro Sale con esa formación Bien Ya la memoria no va No va Claramente Él tiene que salir De la facultad Como decía un viejo Profesor Que el doctor Fernández Que fue profesor nuestro Él siempre decía Él tiene que saber Abrir un libro Hoy en día Ir a la computadora Y poder entender Lo que allí está Bien Licenciada Carbón Y le agradecemos muchísimo Este contacto con Ingenier en Radio Bueno Y aclarar al ingeniero Actis Que lo de la idea Del curso En el segundo semestre Salió de De la cátedra de ingresos Muy bien Ahora sí Y aclarado el derecho A autor Porque ya me había quedado Hace 20 años Bueno ingeniero Acuérdese Que eso salió Del curso de nivelación Muy bien Que tengan muy buenas noches Gracias por atendernos Igualmente para ustedes Y gracias por llamar Muy bien Hablábamos con la licenciada En matemática Liliana Carbón Y ella fue profesora Y directora Del departamento De ciencias básicas De la facultad Y actualmente Es profesora consulta Interesante ¿No? Todo lo que señaló Además yo pensaba Poder comprender Esto que es tan básico Para todo el desempeño Posterior en la carrera Pero además Los ingenieros Que deben Actualizarse Permanentemente ¿No? Sí Esto que cuenta Liliana Yo lo he tratado De explicar a los otros Decanos En el CONFED Y no lo pueden entender El CONFED Vamos a recordar El CONFED Es el Consejo Federal De Decanos de Ingeniería De todo el país De todo el país Bien Y la grande Lo que decía Liliana Antes solamente Aprobaba un 30% Ahora está más Arriba del 60% Y eso se debe Al cambio Que hubo En las matemáticas Y solamente Aquellos que vivimos Las matemáticas Como las viví yo Cuando entré a cursar Que éramos un número Que para el profesor Éramos un número Exacto Ha pasado a ser Una persona Porque en un salón Donde los chicos Están trabajando El profesor recorre Las mesas Donde están los chicos Donde se sientan En las mismas mesas Todos los días Si falta un chico En una mesa El profesor se da cuenta Los compañeros Se dan cuenta Si falta un chico Enseguida se sabe Y se ponen las alertas Porque no está viniendo Ese chico Si se sientan Los que más saben Con los que menos saben Para que Los que más saben Ayuden a los que menos saben Porque vienen de escuelas Que no se dieron Todos los contenidos Porque están en el campo Porque están alejadas O porque son públicas O son privadas Estatales O nacionales Esa variedad Hace que este sistema Sirva Y bueno Y contenga Sea tutor De los chicos Sirva para enseñar La matemática Para perder el miedo Y que para que la facultad Conozca A sus alumnos Cosa que antes No ocurría Claro Bien interesante Muy bien Momentos de Una pausa musical Y ya volvemos Con más Ingeniar en Radio 2056 minutos Muchas gracias A todos los que se comunican Con Ingeniar en Radio Le mandamos un saludo A Emiliano Aramburu Un fiel oyente Que sigue Seguidor de nuestro programa Un potencial alumno De nuestra facultad Que bueno Aeronáutica De Río Negro Que nos escucha Todos los miércoles Bueno Interiorizándose un poco Acerca de que es Que es la carrera Y la facultad También saludamos Al profesor Sorichetti Si Profesor Sorichetti Eres ingeniero Dicta matemáticas Justamente En la facultad 147 Gracias a todos Por acompañarnos Y tenemos Más información Para compartir No Y que Carlos Sorichetti Dejo mucho saludo Para Rosana Y Liliana Claro Muy bien Ahora si Cumplidos con los saluditos Tenemos más información Para compartir Marcos Si Una triste noticia Para mi Sobre todo Porque haberlo conocido Habíamos hecho una nota En ingeniar A un no docente Que se había Se había jubilado Falleció ayer Después de un accidente Juan Salinas El carpintero De aeronáutica Como lo conocíamos Todos en la facultad Que había Empezado En Bellas Artes Un trabajador Bueno Si uno Puede ver La nota Que le hicimos En la revista Ingeniar Realmente Una persona Que dio toda su vida Por la facultad Por el otro Ayudando siempre Al otro Nunca decía No Y lamentablemente Lo hemos perdido Y realmente Mañana lo velan En 39 En 35 Y 6 Y bueno Para mi Era un hermano Si bien Realmente Salina Siempre lo voy a recordar Realmente Un tipazo Bueno También le mandamos Un saludo Caluroso A toda su familia Si Y bueno Vamos a comentarle También a la gente Que nos quedó Mucha información Respecto del ingreso Y de otras facilidades Que están Vinculadas A los estudiantes Que quieren ingresar A la facultad Seguramente Vamos a seguir Todo lo que tiene que ver Con becas Becas de transporte Becas de ayuda económica También atención A las mamás A quienes tienen Chiquitos De entre 45 días Y 5 años La universidad Otorga una beca De jardín materno infantil Pero todo esto Se lo prometemos Para el próximo programa Para repasar también Estos beneficios Y esto también Es información de interés Para los chicos Que se quieran inscribir Pero ahora vamos a contarles Algo que tiene que ver Con gestión Estrictamente gestión De la facultad de ingeniería Porque acaba de firmar Un convenio Con el municipio De Chacabuco ¿Verdad? Sí, hoy se cumplen 150 años De la creación De la ciudad De Chacabuco Y en ese marco Se firmó un convenio Con la facultad Para hacer un estudio Sobre su palacio municipal Para que quieren Declararlo Patrimonio histórico Se habían hecho Intervenciones Como siempre Lo hemos sufrido Nosotros Nuestra propia facultad O nuestro rectorado Cuando lo querían Tirar abajo Porque parecía Que lo viejo Es feo Bueno, por suerte Esas cosas Han cambiado Y se está tratando De recuperar Edificios históricos Y llevarlos Hacerlos funcionales Pero manteniendo Sus fachadas Sus formas Y bueno Eso es lo que vamos a hacer Con la municipalidad De Chacabuco Y por eso Hemos firmado Un convenio Ya en nuestra facultad Hay un grupo Que se dedica A hacer ese tipo De estudios Que ha estado En la legislatura Buenarense En la municipalidad De la plata En el congreso En la gobernación ¿Qué área es de la ingeniería? Es interdisciplinario Hay mecánicos Electromecánicos Porque tiene que ver mucho Estos edificios viejos Han sido intervenidos mal Porque se quiere poner A aire acondicionado Por cualquier lado Hacer cables Cables canal Entonces La idea es Este grupo Lo trata de llevar A lo que es La funcionalidad Teniendo la funcionalidad Pero manteniendo El patrimonio Histórico Daniel Tobio Es el que se encarga El que siempre está Dirigiendo este tipo De proyectos Y que ha estado En el congreso Realmente si uno ve Lo que era el congreso Los anexos Y lo que es hoy El congreso Realmente Extraordinario Lo que ha hecho Julián Domínguez Ajá En el congreso Es extraordinario Lo recuperó Claro No solo ingeniería Trabaja Trabaja Bellas Artes Arquitectura Yo veo la gente De Bellas Artes Trabajando Y llevando todas Poniendo a valor El congreso Muy bien Ya nos estamos pasando Pero no queremos Dejar de contarles Una información Que nos gusta mucho Porque hoy Es el momento O esta noche Para mirar el cielo ¿Cuándo? Mañana A ver A las 7 y 12 Exactamente 7 y 12 Si está despejado Aquellos que quieran Mirar al cielo Y ver pasar La estación espacial Durante 6 minutos Se va a poder ver Saliendo Por el noroeste Noroeste Y poniéndose Por el sureste Ajá Así que aquellos Así que aquellos Que quieran mirar El cielo A las 7 y 12 Van a poder ver Pasar la estación espacial ¿En cuánto tiempo? Porque si sale un cuarto 6 minutos No, no 6 minutos Aparece a las 2 7 y 12 Y hasta 7 y 18 Uno ve pasar Una luz Bastante interesante Esa es la estación espacial Que pasa por Argentina Mañana Genial Después te cuento A ver si la pesqué Gracias a todos Por habernos acompañado Como siempre El ingeniero Marco Saktis Decano de la Facultad de Ingeniería Un gusto Compartir este programa Saludamos también A Victoria Bersa En la producción general Y a Emiliano Bielevich En la puesta en el aire De Ingeniería en Radio A todos ustedes Gracias Y hasta el miércoles que viene